En la página 109, Presidente, en la página 109 del programa de Boric, señala, textual, no habrá desalojos sin solución habitacional para la familia. No habrá desalojos sin solución habitacional para la familia. El programa contempla la construcción de una cantidad significativa de viviendas. Entonces, curiosamente, este año 2023, la baja en materia de tramitación de permisos de edificación ha caído en un 45%. Ese equivalente a la baja lo aconteció hace prácticamente 20 años atrás, el año 1991, con una cifra similar de caída en materia de permisos de edificación. ¿Qué significa esto? Que si no habrá desalojos sin solución habitacional, lo que el gobierno está diciendo y voy a decir, no palabras mías, voy a decir las palabras de Patricio Vales, precisamente un personero no de derecha, de izquierda, activo además colaborador también durante el gobierno de la Unidad Popular. Y voy a decir lo que dice en su artículo. Yo creí que era mentira que Boric prometía no desalojar las tomas de propiedades. Luego dice, los dueños deberán esperar el más corto plazo posible para la restitución de los valores. O sea, ¿qué es lo que hace, lo que interpreta el Patricio Vales, de que lo que le dice Boric a las tomas, tómensela. Nosotros vamos a pagar, verdad, después los precios que significan esa toma. Y agrega otra situación más, dice, las familias sufriendo la inhabitabilidad organizarían más tomas con permiso del presidente. Es lo que contempla, verdad, con este plan, con este programa en la página 109, puede que no coincida la página con los programas que se lo están buscando, pero un PDF de edición del programa del presidente. Las familias, dice, sufriendo inhabitabilidad organizarían más tomas con permiso del presidente. E inevitable violencia entre propietarios e invasores ilegales. Inseguriza al país. Patricio Vales. El pueblo, dice, agrega a continuación, sufre, siempre hace su propia interpretación de nuestros discursos. E interpretará del programa de Boric la permisividad de usurpación vigente de terrenos. Una persona de izquierda, que incluso un más participó activamente durante el gobierno de la Unión Popular. El mismo señala en este artículo que publica en la radio cooperativa, que durante el gobierno de la Unión Popular existieron más de 8.000 tomas. Y que el mismo dice que vio al propio presidente incitando a la gente que toma ni legalmente su sitio, a que desalojaran. ¿Y qué fue la respuesta que él escuchó? Pifias y gritos contra quien los combinaba a terminar con ese tipo de acciones. Recientemente, hace cinco días atrás, el ministro de Vivienda actual, señalaba, el ministro de la Vivienda alza la voz tras la toma de departamento en San Pedro de la Paz. Esto es algo que no vamos a aceptar. Bueno, ministro, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo enfrentamos? Porque la realidad nos indica hoy día que estamos llenos de tomas, de sitios, de terrenos, de departamentos, de casas, como el caso de San Pedro. Que la misma autoridad administrativa dispuso el desalojo, ¿verdad? ¿Y cómo encontramos esos departamentos? Muchos de ellos destruidos y esas 208 familias que estaban anhelando precisamente la solución y al no tener una regulación o al no tener una autoridad que se pusiera los pantalones para resolver el problema, en definitiva le estaba traspasando lo que era la solución, un drama para esas 208 familias que esperaban legítimamente esta solución. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer? La inacción que tenemos hoy día, como el senador Insulza señalaba, esto va a criminalizar a más personas, lo que tenemos que resolver es el fondo del problema, no justificarlo. Tenemos que buscar una solución del problema y no buscarle una timaga, ¿no es cierto?, para buscar una solución, una explicación que en definitiva no las tiene. Esto es un problema que hay que resolver. Tenemos problemas con la ejecución de los programas habitacionales, se nos caen los permisos de edificación, se nos están cayendo contratos, obras y empresas que no están ejecutando sus compromisos. Vemos con alta complejidad esta situación y por lo tanto lo que hay que hacer es simplemente resolverla. Esto es una tramitación en primera instancia. Yo creo que es válido avanzar en su tramitación, vamos a votarlo a favor obviamente y esperamos que en los siguientes trámites la observación escasa del Ejecutivo pueda buscar un camino para resolverlo.